¡Aplausos! 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 Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y tras la gripa teniendo el pasaje más horrendo de este drama señal Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y tu amor ¡Qué breve fue tu presencia en mi asiento! ¡Qué tibias fueron tus manos tu voz! Como lucierna gallego tu luz Y disipo las sombras de mi rincón Yo te veo como un vende temblando sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre la gripa teniendo el pasaje más horrendo de este drama sin ver Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y tu amor Como lucierna gallego tu voz ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Gracias! 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 ¡Puede ser feliz! ¡Gracias! ¡Gracias!